¡Hey! 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 Tomás papelos, la aventura del Manotas Otro manual de cómo destacar para MCs de vista corta Que me perdonen Dios y los discípulos de puerta Pero yo conecto demasiada punchline Para raperos con fijada de cristal Manos de piedra a los Turan Y los que saben que dirán Que solo cuenta la campana del doceavo round Doite Una caída solo te define si no vuelves a triunfar Hizo el clamor del público lo que rompió el hechizo de este sapo del freestyle Y soy inteligente por diseño, siempre irás a mierda desde el empeño Vas a comer más sesos que un compañero Deja de odiarme, te dejo el título del rey del underground Sigues peleando por el puesto number one Yo busco luz, te dejaré la oscuridad Soy un misil, aire en tierra, parpadeando en tu radar Uno por el show, dos por el flow Tres por la gente que algún día criticó Cuatro por la feria, cinco porque no llegó Seis porque aún así chicali tiene flow Uno por el show, dos por el flow Tres por la gente que algún día criticó Cuatro por la feria, cinco porque no llegó Seis porque aún así chicali tiene flow No necesito swag, tengo clase No necesito clase, soy buñal si así me place Y no me asusta el triste desenlace Porque para morir se nace, para vivir se lucha Y no es masar por el que grita que el que escucha Y no son gángsters, son usan pangas con capucha Ha sido malo son Mientras ustedes sacan discos, seguir rompiendo records Y mientras yo haga rap, pues seguirán comiendo mecos Y ya no lo hago pa' salvar el ego Lo entrego porque sobre el escenario tengo el alma en fuego Y en la tarima es donde yo encontré respeto y tu perdizo y tu autoestima ¡Qué mierda! I'm the best ever I'm the most beautiful musician No groups to chant in it ever then There's no one to stop me Links is a conqueror No, I'm Alexander, he's no Alexander I'm the best ever Uno por el show Dos por el flow Tres por la gente que algún día criticó Cuatro por la feria Cinco porque no llegó Seis porque aún así chicali tiene flow Uno por el show Dos por el flow Tres por la gente que algún día criticó Cuatro por la feria Cinco porque no llegó Seis porque aún así chicali tiene flow Atletas de la rima, cien deporte de sofá MC son alfabetas, pues ya para llorar Y los prodigios de la métrica Estando preocupados por caer en la tarola Que no saben de qué hablar Yo ni militar ni militante Ni gandistán ni bonaparte Solo un cabrón de chapulante Con el escroto de que hablar Y lo que más les duele es que aún doy de qué hablar Seguro una bala sin mi nombre No me puede marcar Y voy a borrar porque no sé cantar ¿Quieres bailar a mi compás? Solo entrena el lomo Al profesor de matemáticas años atrás Y yo no somos los disquitos Crecimos lejos de la discoteca Desgastando la muneca Yo, haciendo el amor a mis libretas Y tú a la palma de tu mano ¡Puleta! Uno por el show Dos por el flow Tres por la gente que algún día criticó Cuatro por la fella Cinco porque no llegó Seis porque aún así chica y tiene flow Uno por el show Dos por el flow Tres por la gente que algún día criticó Cuatro por la fella Cinco porque no llegó Seis porque aún así chica y tiene flow Y vaya que tiene flow cabrón ¡Perro! ¡Mmm!